Muy buenas tardes estudiantes del curso 4021 Este video lo debí hace unos días atrás Estaba por trabajar con él Y es para tener todo de cierta manera bien organizado En estas últimas partes Este tema que tiene que ver con la parte de Rout Harwitz, simplificación de diagramas de bloque Y linealización Entonces la idea es la siguiente Vamos a trabajar en general siempre Como es un curso introductorio Trabajamos con una ecuación diferencial de primer orden De esta forma general Digamos que yo tengo una variable Que puede ser temperatura, presión, concentración, nivel, etc. Que cambia en función del tiempo Y eso va a ser básicamente función En la mayoría de los casos De dos variables que nos van a interesar Obviamente una de ellas siendo La variable dependiente En este caso x Con alguna input Con alguna entrada Que hace que la variable dependiente cambie Así que esa variable Usualmente en control la llamamos u Así que Para dar un poquito más detalle X es cualquier cosa Que estamos tratando de controlar Y la llamamos Que esa es la variable dependiente Dependiente Entonces u La llamamos Como la variable de entrada O el input variable Voy a llamarla aquí input Que puede ser por ejemplo El flujo de entrada A un tanque Puede ser QR En un balance de energía Que estamos calentando Con una resistencia eléctrica Así que u Toma cualquier cosa Que sea como el input Que afecta La variable dependiente Si hacemos Lo que se conoce Como una expansión De Taylor Que es una técnica Que se usa mucho En Bueno En muchos cursos Nos voy a entrar en todos ellos Pero la idea De la expansión De Taylor Es simplificar Nuestra función De tal manera Que terminamos Con una ecuación diferencial De primer orden En ese caso La expansión De Taylor Se hace De la siguiente manera Se dice Que Lo que La ecuación diferencial La vamos a transformar De tal manera Que vamos a Decimos que Esta f La vamos a evaluar Alrededor De un valor De estado Estacionario Fíjate que Si tú tienes Por ejemplo Un flujo de entrada En estado Estacionario Eso va a provocar Una altura En estado Estacionario Si tú tienes Un QR En estado Estacionario Eso va a provocar Una temperatura En estado Estacionario Así que Podemos relacionar Lo que significa Rápidamente X Y U O U A los valores Normales Que usamos En nuestras ecuaciones Diferenciales La idea Es que La linealización Continúa Y terminamos Que La función Se evalúa En el estado Estacionario Pero también Se evalúa En las siguientes Derivadas Sería Coger la función Y derivarla Con respecto A una de las variables En este caso Como es X Y U Pues la derivamos Con respecto A X Esa derivada Es una derivada Parcial Como es una Terminología Que se usaría Ya como Para aquellos Estudiantes Que tienen Cálculo 3 ¿Verdad? Pues yo Simplemente La llamo Es una derivada Y esta derivada Es solamente Se toma Contra X Lo demás Es como si Fuera una constante ¿Ok? Así que En ese sentido Esto también Hay que evaluarlo En el estado Estacionario Y se multiplica Entonces Como estas Este tipo De linealización Lo hacemos Alrededor De variables De cambio O ¿Verdad? Alrededor del estado Estacionario Pues decimos Que esto se hace Alrededor de X Menos X SS ¿Ok? Y entonces La segunda variable Que es el input Pues hacemos Esa derivada También Con respecto A U Le evaluamos En el estado Estacionario Sería entonces U Menos U SS Ambas Son variables De cambio ¿Verdad? Porque estamos Haciendo este estudio Alrededor De como el sistema Se comporta En el estado Estacionario Con eso dicho Ahora Introducimos Unas variables De cambio Que son más Fáciles De trabajar Que decimos Que X K Es igual A X Menos X SS Y también Y también Decimos Que U Capita Es igual A U Menos U Menos Perdón U SS ¿Ok? Por ejemplo Si estamos Exactamente En el estado Estacionario Pues De X De T Sería Sería Cero Porque Si X Igual A X SS Y U Es igual A SS Pues Estos términos Se van Y resulta Que cuando Usted evalúa F De X SS Y U SS Cuando usted Evalúa Esa función Básicamente Esto es Cero ¿Ve? Y que resulta Resulta Que usted Termina Con una Expresión Como esta De X De T Es igual Como dije Si usted Evalúa La función En el estado Estacionario O sea Los valores X SS Y SS Se los pone Aquí en la función Esto se va A ir a cero Así que Nuestra linealización Es simplemente Tomar la derivada De la función Con respecto A la variable Que estamos Controlando Más La derivada De la función De la variable Manipulada Lo que estemos Manipulando Y la evaluamos En el estado Estacionario Por U Capita ¿Ok? Solamente Nos falta Decir Que esta X Y esta X Son un poco Diferentes ¿Qué tal Si hacemos Esto En una sola Variable ¿Verdad? Porque no podemos Tener De frente Una ecuación Diferencial Con Diferentes Expresiones O variables Dependientes Tiene que Estar en términos De una Variable Dependiente Y en este Caso Vamos a Convertir Diciendo Bueno Resulta Que X No es Otra Cosa Que X Capita Más X SS Si usted Sustituye Este término Aquí dentro Pues nos queda D DT X Capita Más X SS Es igual A la derivada Con respecto Al tiempo De La primera X Capita Más La derivada Con respecto A X SS Así Que resulta Bueno X SS Es un Número Es el Número Un número Un número Un 3 Un 4 Un 5 Un 6 Que se yo Un número Es una constante Al final del día Es una constante Así que este término Acá se va a 0 Y resulta Que La Linealización Completa De cualquier Ecuación Diferencial De primer Orden Termina así La derivada Con respecto A la variable Dependiente Multiplicada Por el cambio De la variable Dependiente Más La derivada De la función Evaluada Contra la variable En este caso La manipulada Lo que cambia Evaluada En estado Estacionario Multiplicado Por U Capita Esto Es todo Lo que hay que hacer Cuando estamos Linealizando Ok Vamos a ver Cómo se ve esto Haciendo Un Ejemplo Sencillo Nada complicado Por ejemplo Digamos que tenemos Una ecuación Diferencial De esta manera De C De T Que es concentración Donde C es concentración Estamos midiendo Concentración En un tanque Y la queremos Controlar Y esa función Es algo Como esto Menos 10C cuadrado Más U Donde U Es algo que Causa Que la concentración Se mueva Ok O sea que Dependiendo Del valor de U La C Se va a mover Alrededor de Digamos que Este valor de U En estado estacionario El input De ese valor De estado estacionario No sé Es 10 O sea que U S Es 10 Si U S Es 10 La pregunta es Que será C En estado estacionario Pues profesor Es bien sencillo En estado estacionario Es decir que De C De T Se va a 0 Y me queda Menos 10C cuadrado Más U Pero U En estado estacionario Dicen que es 10 Así que me queda Menos 10C cuadrado Más 10 Igual a 0 Despejando para C Dividimos entre 10 ¿Verdad? Me queda 10C cuadrado Igual a 10 ¿Verdad? Los negativos se van Este 10 pasa para acá Los negativos se van Y si dividimos entre 10 A ambos lados Finalmente me queda Que C cuadrado Es igual a 1 O que C Es igual a Más menos 1 ¿Ves? Ahora Aquí viene la parte De pensar un poquito Estamos hablando De concentración Concentraciones No pueden ser negativas Así que definitivamente Nuestro Resultado correcto De estado estacionario Para este problema Es CS Igual a 1 positivo Y ahí está O sea que Básicamente Cuando USS Es igual a 10 Pues entonces Tenemos que CSS Es igual a 1 No hay nada más Que buscar Ok Ahora Vamos entonces Al proceso De linealizar Nuestra ecuación Mirando Esta que está acá arriba Esta Miramos esta Y hacemos lo que nos está Lo que nos pide O sea Que Para hacerla en términos De C Sería algo como esto ¿Verdad? Sencillamente Sería De C Capita De T Es igual A la función Derivada Contra C Valorada en el estado Estacionario Por C Capita Más La derivada De la función Dividido Entre el input En este caso Valorada en el estado Estacionario Por U Capita Y ahí estamos Casi llegando ¿Ves? Entonces ¿Qué nos falta? Bueno Encontrar Las dos derivadas Que nos está pidiendo Nos está pidiendo Una que es De F De C Evaluada en el estado Estacionario Pues resulta Que esa Va a ser igual A la derivada Con respecto a C De que De la función ¿Y quién es la función? Todo esto Eso es la función De C Y de U Así que necesitamos Derivar Menos Diez C cuadrado Más U Resulta Que esa derivada Fíjate que la U Como esto es con respecto a C La U es como una constante Así que la derivada De una constante Todo el mundo sabe que es cero Ahora Aquí tengo una C Así que me queda Para hacer esto más sencillo Me queda Un menos 10 Lo puedo sacar afuera Por la derivada Con respecto a C De C cuadrado Eso Finalmente da Menos 10 Este 2 Por 2 Por C Por la derivada De C Con respecto a C Obviamente que esto es 1 ¿Verdad? Así que al final del día Tengo Menos 20 C Ahora recuerda Que hay que evaluarlo En el estado estacionario Si ya sabes el valor Del estado estacionario Pues lo puedes usar Si no lo sabes Pues lo puedes dejar Expresado aquí Y decir que esto es C SS En el caso de nosotros Pues ya lo sabemos Que es 1 Así que esto da Menos 20 ¿Verdad? Se acabó ¿Ok? Ahora me falta La otra derivada Que en este caso Si me permites Me falta La derivada Con respecto A La voy a hacer por aquí Esta segunda derivada La derivada De la función Con respecto a U Pero evaluada En el SS En el estado estacionario Que sería Otra vez lo mismo Es la derivada Con respecto a U De toda la función Menos 10 C cuadrado Más U Cuando usted mira eso Fíjate que estamos Derivando con respecto a U Aquí no hay U Así que todo esto Es una constante Para efectos prácticos Esto se va Y me queda Que es igual A la derivada Con respecto a U De lo único que está aquí Es una U Pero eso es 1 Y se acabó Así que 1 en estado estacionario Pues sigue siendo 1 No hay nada que cambiar ahí No hay variables que cambian No salió Una función de U Ahora Si esta U Hubiera sido U al cuadrado Pues entonces sí Hay que hacerle entonces La sustitución como tal Pero en este caso Pues no resultó Ser el caso Así que terminamos Que al final del día La derivada De la función Con respecto a U Evaluada En estado estacionario Es igual a 1 Así que Si organizamos todo Terminamos con esta expresión Que DC Que DC DT Es igual A que A Menos 20C Más 1 Voy a poner el 1 Tan solo Por U Capita Y ahí está Eso es todo Ya está linealizado O sea Que nos falta Es uso y costumbre En control de proceso Comparar esta ecuación O cualquier ecuación Linealizada Con la que yo llamo La ecuación Master Para ecuaciones diferenciales De primer orden Que se ven de esta manera Tau P De Y De T En versión de cambio Más Y En versión de cambio Es igual a KP Y aquí va La U Que es el input Z Menos T Donde Z Cuando estaba hablando De la ecuación Master Verdad La ecuación Master Que era Tau P De Y De T Más Y Capita Es igual A KP Por U Versión de cambio Y si había un tiempo muerto Por alguna razón La escribí Mara Si Z Z Menos T De tiempo Z Menos T Esto Obviamente Aquí un error Se me fue el lápiz Ahí La forma correcta De esa expresión Es esta De Y De T Más Y Capita Es igual a KP Por El input Function T Menos Z Ok No se que paso Se me haga Este cambio En la mayoría De los casos Como Z Es 0 Pues obviamente Verdad Queda la expresión De esta forma Y esta es la master Que siempre estamos usando En este caso KP Por U Capita Así que Haga esta corrección De aquí Realmente Esta es La forma correcta Esto Totalmente incorrecto Se me fue El barco Y el avión En esa Cuando Escribí eso Y durante la revisión Seguida Verdad Me vino Ese Ese pensamiento Que dije Ups Acabo De cometer un error Déjame corregirlo Y dejar esto Claro Ok Es El tiempo Muerto Verdad O sea que Aquí fíjate Que tenemos Las Tres Parámetros Que usamos Para controlar Un proceso Tenemos Tau P KP Y tiempo Muerto Si no hay Tiempo Muerto Como en este caso Que no hay Tiempo Muerto No he dicho Que hay Así que La ecuación Master Quedaría De esta manera Tau P De Y De T Más Y Capita Es igual A KP U Ok Y perdóname Aquí que U es Capita Aquí Se me estaba Quedando Bien Ahora sí ¿Cuál es la idea? Vamos a comparar Esta ecuación Con esta que está Aquí Si hacemos Eso Simplemente Vamos a empezar Esto que está Aquí negativo Lo pasamos Al otro lado Y hacemos La siguiente Comparación Perdón De C Capita De T Más 20 C Capita Es igual A U Capita U Capita Cuando miramos Que pasa Entre Entre Aquí es un más Esto se ve medio feito Aquí es un más Ahí ¿Qué pasa entre esta ecuación Y esta? Pues aquí hay un 20 Vamos a dividir entre 20 A ambos lados Y finalmente me queda Si miramos bien de cerca 1 sobre 20 Básicamente Esta U P Déjame simplificar esta Y me quedaría así 1 sobre 20 De C Capita De T Más C Capita Es igual A 1 sobre 20 U Capita ¿Ves? Entonces Solamente por comparación Yo te puedo decir Que esta U No es otra cosa Que 1 sobre 20 ¿Ves? Si las unidades son segundos Pues el tiempo en segundos Esto sería seconds ¿Verdad? Entonces Capita Cuidado con Capita Capita Tiene uno ¿Verdad? Hay que ser un poco Cuidadoso en Capita Porque El primer Capita Que sale de aquí ¿Verdad? Cuando uno mira Si la variable de cambio La estás cambiando De forma directa Por ejemplo Si QR Estamos diciendo Que tenemos un tanque Que estamos haciendo Más energía Y QR Es la resistencia Eléctrica Que lo calienta Y tiene un valor No sé Un kilovatio Y lo cambias A dos kilovatios Pues estás cambiando La U De forma directa ¿Ves? Y el Capita Entonces sería En ese caso Sería 1 sobre 20 Por decir algo Ahora usualmente No cambiamos De forma directa El valor de U Lo hacemos A través Del control El output Del CO Así que Al final del día Hay dos versiones De Capita Tenemos esta versión De forma directa Y tenemos Esta segunda versión Cuando Se cambia El De forma indirecta A través De lo que se conoce Como el control Del output Y en este caso Sería Fíjate que aquí Iría Un máximo Entre 100 ¿Ve? Y entonces ¿Qué quiere decir eso? Que Si estás usando De forma directa La U Pues sería 1 sobre 20 Ahora Si vamos a trabajar Con el control El output Que en vez de usar La U Aquí Vamos a usar Por ejemplo Se vería de esta manera Si vas a usar Si esta ecuación Yo la redefino A través de lo que se conoce Como El control del output Se quedaría así ¿Verdad? De C De C De T Capita Aquí sería Obviamente Esta U P Más C Capita Voy a dejar Entonces Voy a expresar Este término Aquí sería 1 sobre 20 Si estoy usando Como dije De forma directa El control del output Pues aquí sería C O Capita ¿Verdad? Y ahí es que va ¿Verdad? O sea que Esto que está aquí Por definición Se convierte El Kp Pero este Kp Tiene por definición ¿Verdad? Las unidades De lo que sea C Si es concentración Kp Va a ser concentración Digamos que son No sé Moles Sobre litro Sobre Por ciento Quedaría de esta manera Moles Sobre litro Sobre por ciento Sería la definición Definición de Kp En el caso De que es Controller output Si lo haces De forma directa Como este que está aquí ¿Verdad? Como el original Este Pues entonces Tienes que tener cuidado ¿Verdad? Porque Ya Este Kp Tendría otras unidades Por eso es que es diferente Así que este Kp Debería tener Deja que unidades Tendría este Kp De forma directa Sería 1 sobre 20 Las unidades 1 sobre 20 Recuerda que Vamos a ver C Tiene que dar Todo esto O sea Este término O este término Tiene que tener Las unidades de C O las unidades De cambio de C En este caso Por ejemplo Moles sobre litro Así que al final Así que al final del día Cuando el Tue Multiplica 1 sobre 20 Por la unidad De cambio De U Esto Debería tener Al final Unidades de moles Sobre litro Porque tiene que hacer Un match Con la C También Así que Eso quiere decir Que si la U Son unidades De cambio De Que afecta Este problema Este El 1 sobre 20 Este Tendría que estar En moles Sobre litro Sobre la unidad De lo que es la U Para que entonces Cuadre Porque si usted Multiplica Este KP Por U Esta unidad De U Se va a cancelar Y te queda entonces Moles sobre litro Que debe ser La unidad De cada uno De estos términos Basado En lo que Significa la C Estamos hablando De concentración Por ejemplo Nada Lo que quiero Que esté claro Que hay dos formas De definir KP De forma directa O a través Del control El output Que es típicamente Como Más bien Lo hacemos En clase Recuerda Que cuando Hacíamos esto Que decíamos Bueno hay un No se Hice un cambio Aquí Y este es el CO Esto estaba aquí Por aquí Hice un cambio En el CO Y el CO Está en por ciento No se Vamos a decir Que esto era 10% Y lo subía 20% Ese cambio Y eso provocó Un cambio En el En la respuesta Del PB Con las unidades Que salgan de aquí Y que pasa Que cuando tú Haces el análisis De KP En este problema Tú sabes Que hacía Delta PB Sobre Delta CO Ok Y este valor Que da aquí Sería el equivalente A este Que está aquí Por eso Que hay que tener Un poquito De cuidado Cuando expresan Cómo vamos a expresar El KP Porque depende Mucho De que Cómo lo estás Calculando Y usualmente Si lo estás Haciendo Con la Variable de cambio De control El output Pues se calcula De esta manera Este sería Lo que yo diría Como el KP Calculado Analíticamente Analíticamente Pues esto te da Un valor De aproximado Obviamente Porque estamos Hablando de una ecuación Que fue linealizada Originalmente Bueno Este es un ejemplo De lo que Se hace Vamos a hacer Un segundo ejemplo Para ver Cómo nos va Segundito aquí Bueno Vamos a Trabajar Con Con un problema Un poquito más Substancioso Con más detalles Digamos que tenemos Un tanque Y ese tanque Se vacía por gravedad Vamos a ponerlo Por aquí Como siempre Tiene una entrada Entonces Vamos a decir Que la variable Manipulada Va a ser Ese flujo De entrada Así que vamos A poner por aquí Nuestro sensor Nuestro LIC Y la salida Del LIC Va hacia acá Hacia control Hacia manipular Q1 Y este es el Setpoint Como siempre Entonces Tenemos un nivel Donde Ese nivel Se llama H Así que la ecuación Diferencial Que aplica este sistema La hemos derivado En clase Unas cuantas veces Pero la pongo aquí Para que yo De saber De que estamos hablando Que el cambio En la altura En el tanque Va a ser igual Al flujo de entrada Menos El de salida Por gravedad Donde A0 Es El área Aquí del orificio Aquí está Aquí está H Aquí para que Se H Entonces Todo eso Dividido Entre el área Del tanque Ok Y esa es nuestra Ecuación diferencial Tan solo para que La ecuación diferencial Se parezca Un poco A las cosas Que hemos trabajado Del punto de vista De linealización Quiero dejar esto Presentado En las dos variables Que nos interesa Que sería DHDT Es igual A Q1 Entre AT Menos Fi A0 AT Fíjate que Este 2G Lo puedo sacar Aparte Y aquí entonces Tengo H O raíz de H O H a los medios Déjame dejarlo Como H a los medios Y entonces Tenemos Eso que está ahí Todo esto Que está aquí Usted lo puede llamar Como usted quiera Porque es una constante Para el punto de vista De este problema Esa es una constante Ok Déjame ver entonces Ahora Aquí tengo la ecuación Diferencial Que es el balance De masa En este tanque La idea es Que vamos a linealizar Este problema Alrededor del estado Estacionario Fíjate que el estado Estacionario Verdad Es el mismo Que siempre hemos derivado O sea Que para un flujo En particular Cuando Haya un valor CO De estado Estacionario Eventualmente CO nos va a permitir Un cálculo De Q1 De estado Estacionario Y ese cálculo De Q1 Eventualmente Nos va a permitir Calcular H De estado Estacionario Para efectos Prácticos Verdad El H De estado Estacionario Cuando Delta H Delta T Es igual A 0 Tenemos Entonces Que H De estado Estacionario No es otra Cosa Que resolver Esto que está Aquí El AT Se cancela ¿Verdad? Porque AT Por 0 Es 0 Así que Te queda Y despejas Para H Y te queda 1 sobre 2G Por el flujo Q1SS Entre Fi A 0 Y todo eso Al cuadrado Así que Si sabemos Q1SS Automáticamente Vamos a saber HSS Sabemos El estado Estacionario Ahora si La idea Es Que sabemos Que esto Que está Aquí De HDT En cualquiera De sus dos Versiones Esta versión O esta Versión Es básicamente Es una función De flujo Y Altura ¿Ok? Así que Si la aplicamos Por definición Y la definición Es simplemente ¿Qué es la definición Para este problema? Sería algo Como esto De HDT Es igual A la primera Derivada De la función Con respecto A H Evaluada En estado Estacionario Y aquí Le ponemos Entonces Esto sería H Capita Más La derivada De la función Pero contra La variable Manipulada Que la manipulada Resulta ser Flujo Pues entonces Aquí sería Contra Q1 Por Q1 Capita Ok Y esto es Por definición Por lo que aprendimos ¿Verdad? En la primera parte Del ejemplo Que estaba dando Anteriormente Ahora ¿Qué necesitamos? Pues calcular Estas derivadas Vamos a calcular La primera De F Perdón De F Para aquella gente ¿Verdad? Que sabe Cálculo Por ejemplo Cálculo 3 Estas derivadas Aquí son parciales ¿Verdad? El símbolo De parcial Si yo fuera A hacer esto En derivadas Parciales Que sería La forma Correcta Pues Esta ecuación ¿Verdad? Sería algo Como esto No voy a entrar En todo ese detalle Pero la derivada Parcial Sería así Derivada parcial De F Contra H En estado Estacionario Por H Capita Más La derivada Parcial De la función Con respecto A la derivada Parcial Contra Q1 Por Q1 Capita La cuestión Práctica Al final Del día Esta Obviamente Presume En el caso De que Vamos a derivar Contra H Y dejamos Todo lo demás Constante O sea El flujo Es constante Pero cuando Entramos aquí Derivamos Contra Q1 Y dejamos La H Y este es Básicamente Como lo expresaríamos De forma correcta No estoy usando Esta expresión Para nada Estoy usando La de arriba O sea Que es Equivalente Así que Aclarado Eso Regreso Entonces A esta derivada De la función Con respecto A H Evaluada En estado Estacionario Pues básicamente Es la derivada Con respecto A H Aquí pon la función Completa Si te fijas La función Completa Es Esto que está Aquí Si me Quiere Si la quieres Simplificar un poquito Esa función Yo la voy a Reescribir aquí Y voy a poner De H De T Es igual A Q1 Sobre At Menos Alfa Siete que estoy diciendo Todo esto que está aquí Es una constante Por H A la 1 medio Se acabó Así que ahora Si cojo Esa función Q1 Sobre At Menos Alfa Por H A la 1 medio Cierro paréntesis Esa derivada Es la derivada Con respecto A H De la primera parte Hay un Q1 Sobre At Más La derivada Con respecto A H De Ahora Aquí hay un negativo Vamos a dejarlo Lo puedo dejar adentro Si lo puedo dejar aquí Menos Alfa H A la 1 medio Que pasa La primera parte Esto es una constante Con respecto a H Esto es una constante Aquí yo no veo H Por ningún lado Así que Automáticamente Esto es 0 Más Aquí Obviamente Vamos a poner En vez de poner más Aquí vamos a sacar El negativo Para afuera Menos Alfa Por la derivada Con respecto A H De H A la 1 medio Eso Me da Menos Alfa H a la 1 medio A su derivada Sería 1 medio Por H 1 medio Menos 1 Sería Menos 1 medio Verdad De H De T Perdón De H De H Y esto Obviamente Es 1 Así que El resultado Final Si lo quiero ver Un poquito más organizado De F De H Evaluado en estado Estacionario No es otra cosa Que menos Alfa Sobre 2 Sobre H A la 1 medio Ahora Eso evaluado en el estado Estacionario No es otra cosa Que menos Alfa 2 H SS A la 1 medio H SS La conocemos Claro que sí Esa es Esta que está aquí Verdad Esta La que evaluamos Anteriormente Así que es un valor No hay ningún problema Seguimos por aquí Me falta la otra derivada Para que es esta Que está aquí De F De Q1 De Q1 Sobre At La derivada de Q1 Con respecto a Q1 Pues obviamente Este es 1 Así que El resultado final Es 1 Sobre At Pues En estado Estacionario No hay nada Que sustituir aquí Porque At Es un valor Verdad Es el diámetro O sea Es el área Es el área Es el área del tanque Si sabes el diámetro Pues sabes el área del tanque Así que Al final del día Ya tenemos nuestros dos valores Si los queremos organizar bonito Vamos a ponerlo por aquí De F De H La derivada de F Con respecto a H Es menos Alfa 2 H SS A la 1 medio Y el otro valor El de F Con respecto a Q1 En estado estacionario Es igual a 1 Sobre At Esos valores Los vamos a sustituir En nuestra ecuación Esta que está aquí Déjame entonces Vamos a copiar esto Porque esto es por definición Lo copio Vamos a ponerlo Aquí Ok Ahí está Y entonces Que quiere decir Que mi variable Mi altura En Variables de cambio Ese cambio como tal De H De T Va a ser igual A de F De H Pero de F De H Míralo aquí Sería Menos Alfa 2 H SS A la 1 medio Esto quedó feo acá Nada más arreglar esto A la 1 medio Ok Por H Capita Más 1 sobre At Por Q 1 Capita Bueno Como hice en el caso anterior Esta ecuación Esta ecuación de primer orden Esta ecuación diferencial de primer orden En variables de cambio Siempre la vamos a comparar Con lo que yo llamo La master ¿Verdad? La master En términos generales En control de proceso Para ecuaciones de primer orden Se ve así Tau P De Y De T Más Y Es igual a K P Por la Variable de cambio El input function Entonces Todo esto son Variables de cambio Cuando usted compara Usted nota que Esta primera ecuación Acá Necesita Unos pequeños arreglos Para que se parezca a esta ¿Ok? Fíjate que aquí yo Dejé que Z es 0 No hay tiempo ¿Verdad? No hay delay Solamente Nos interesa saber Que es Tau P Y que es K P Eso es todo lo que nos interesa Así que con eso dicho Esta ecuación La vamos a modificar Y se va a ver así De H De T Más Alfa 2 H S A la 1 medio Por H Capita Es igual a 1 sobre At Por Q1 Capita Y ahora sí Cuando comparamos La ecuación Máster ¿Verdad? Con lo que Hemos desarrollado En la linealización De este problema De vaciado de tanque Encontramos entonces Que si dividimos Entre eso Ahí ¿Verdad? Yo voy a dividir Y me queda todo ¿Verdad? Si dividimos entre eso En todo Sería entonces 1 sobre Alfa Sobre 2H A la 1 medio Este valor de H Aquí es SS ¿Ok? Eso multiplicado Por delta H Sobre delta T Más Esta H Es de cambio Más H de cambio Es igual A 1 sobre At Entonces At Aquí ¿Verdad? Yo no sé Si la S At Dividido Dividido Entre Alfa 2H SS A la 1 medio Y esto es por Q1 Variable de cambio Cuando recogemos Términos ¿Verdad? Se ve bien feo esto Aquí si multiplicamos Por el recíproco Nos queda 2H SS A la 1 medio Dividido 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 Entre alfa Por delta H Sobre delta T Más H de cambio Hacemos lo mismo Acá Por el recíproco Sería 2H SS A la 1 medio Sobre Alfa Sobre At ¿Ok? Por Q1 De cambio Ahora sí Ya Estamos ready Se ve claro Que esto que está aquí Y esto que está aquí Lo que es Comparado Con la Máster Con la ecuación Máster Que es esta aquí ¿Ok? Se ve claro Que tau P No tiene ningún problema Porque solamente Tiene una definición Sería 2H SS A la 1 medio Dividido Entre alfa ¿Verdad? Ahora Kp Tiene dos definiciones De forma directa Si el cambio Es en el flujo O sea Usted estaba en 50 centímetros Cúbicos Por segundo Y aumentaste A 55 Y eso es forma directa ¿Verdad? ¿Qué quiere decirle Forma directa? Yo vuelvo Y me refiero A estas gráficas Si usted estaba aquí A un flujo De 50 Centímetros Cúbicos Por segundo Que eso es Q Se refiere A 50 Centímetros Cúbicos Por second Y usted Cambió Acá A 55 ¿Verdad? El Pb Estaba por aquí Por decir En algún lado Y ahí cambió ¿Ve? ¿Qué pasa? Este es el famoso Pb1 Y este es el famoso Pb2 Si estamos Utilizando Este tipo De gráfica En donde Estamos cambiando La variable De forma directa El flujo Q1 Pues entonces Kp No es otra cosa Que 2 HSS A la 1 medio Dividido Entre lo que es Alfa Que es una colección De variables De constantes Dividido entre La variable del tanque Se acabó Ese sería el Kp Y las unidades De este Kp Obviamente Van a salir En unidades Que son La altura del tanque Que sería centímetro Dividido entre Esta unidad Que se tiene que cancelar Que esa unidad Sería centímetros Cúbicos Per second ¿Ve? Estas serían Las unidades De ese Kp Ahora Usualmente No es el Kp Que usamos Porque Típicamente Como lo usamos En esta clase Desde el principio ¿Verdad? Desde el principio Del semestre Siempre usamos Otra definición Para Kp Usamos Co ¿Ve? Y en ese caso Cuando el Co Estaba Estaba a un 20% Y usted lo cambia Que se yo Estaba aquí Usted lo cambia A un 25% ¿Verdad? Un 25% Pues entonces El Pb Que estaba por aquí Cambia después Y hace algo así ¿Verdad? Pero Este Este resultado Es contra Este Este Cuando usted evalúa Este tipo de Kp Este tipo de Kp Sería así Delta Pb Sobre Delta Co ¿Ves? Que es diferente Ahora este de acá arriba Este Kp Es Delta Pb Sobre Delta Flujo ¿Verdad? En este caso sería Delta El flujo Q1 Son diferentes Y por eso El segundo Kp Que usted puede calcular Aquí En basado En que Si usted va a utilizar El control del output Como el cambio Pues el segundo Kp Sería algo así Sería 2 HSS A la un medio Alfa A T Recuerda Por el Flujo máximo Que usted va a tener Divide entre 100 Recuerde que el CO Está en por ciento Así Que este sería El otro resultado Que usted puede tener Las unidades de este sistema Sería entonces De este Kp Sería centímetros Sobre por ciento ¿Ves? Y por eso Hay que tener Un poquito de cuidado Saber Que estamos usando Si es CO O es la variable De input De forma directa Bueno Esto es mucha teoría ¿Verdad? Es mucha teoría Recuerde que empezamos Vamos a ver Empezamos con el balance De Masa Alrededor ¿Verdad? Para este tanque Y teníamos Esta ecuación Esta ecuación Eventualmente Sabemos que es función De La variable Dependiente Que es la altura Y la variable de input Que es el flujo ¿Ok? Si aplicamos Variable de cambio A este problema Y lo linealizamos Usando una ecuación De Taylor En la expansión De Taylor Queda como esto Que está aquí Bien sencillito La parte complicadita Es calcular Estas Primeras derivadas De la función En este caso Con respecto a H Y la otra Con respecto al input Variable Que es flujo De F de Q Esas Derivadas Las calculamos De esta manera Aquí Como estoy presentando Aquí Aquí dentro Todo esto Que está aquí Es la función Recuerde Que como este Con respecto a H Esta derivada Acá Pues Aquí no hay H En ningún lado Así que esto Se va a cero Pero la H Está acá Y así que hay que derivar Menos alfa H a la 1 medio Pues da esto Que está aquí Ahora Si sabemos Que esa derivada Se tiene que hacer En el estado estacionario ¿Verdad? Una vez O sea Una vez yo completo La derivada Se evalúa En el estado estacionario Y por eso Que la H Aquí se convierte A H SS a la 1 medio O sea Que todo esto Que está aquí Es un número Es un número No pienses en verdad En muchas cosas Son simplemente Un número Y lo mismo ocurre Cuando hacemos La derivada De la función Con respecto a Q Sería 1 sobre AT Definitivamente Que va a salir un número Porque AT es un número Así que Al final Tenemos Un número aquí Y un número acá Que yo lo lleve ¿Verdad? Cuando hice la comparación Con el máster Si yo Hubiera tenido Un número aquí Y un número aquí Si lo supiera Desde ahora Pues ponía los números Y automáticamente Cuando divides Entre lo que acompaña A la H capa Pues saldría Lo que sería 1 sobre eso Sería Tau P ¿Verdad? Eso fue lo que hice Aquí al final Y calculamos Tau P Y calculamos Tau P Y calculamos Kp Pero recuerde Que hay dos valores De Kp De cual estamos hablando De forma directa Este que está aquí O de forma A través del CEO Puede ser este Que ahí Usaríamos Q1 Max Bueno Dicho todo eso Yo lo que sí puedo hacer Es copiar esto ¿Verdad? Copio esto Un segundito Copy Y ahora Nos vamos a Excel Yo preparé en Excel Una pequeña tabla Para hacer números ¿Verdad? Yo quiero ver Cuánto está este Kp Numéricamente Para un ejemplo ¿Verdad? Tangible Y lo mismo Para el cálculo de Kp Así que vamos a Excel Que ya eso está hecho Y en Excel Déjame ver Donde yo puedo poner esto Por aquí Es Chip Especial Reducimos esto bastante Porque está bien amplificado Ok Ahí está Fíjate Aquí está ¿Verdad? La función En función de dos variables Esto que está aquí Nada complicado Lo único que dije Era que esto Esta red Esta ¿Verdad? Todas estas unidades Usted las puede llamar Como quiera En esta tablita Yo las llámese Déjame llamarla Alpha Para que la gente No se me pierda Que es lo que está aquí Alpha ¿Verdad? Alpha aquí Así que En este caso Empezamos con este estudio Fíjate que yo trabajé Este problema Es el mismo problema ¿Verdad? Míralo aquí Aquí Ahí Aquí tengo el tanque Con controlando La válvula de entrada Fluo de entrada Si ese es el caso Tengo acá Que Q1max Convertido en unidades ¿Verdad? Que Más Que la Que queremos llevar a cabo En este problema Que es en centímetros cúbicos Por segundo Pues da 63 Ese valor Diámetro del orificio Lo convertí De .25 de pulgada Lo convertí a centímetros Así que ahora puedo calcular El área del orificio Perfecto Ahí está ¿Qué viene después? El área del tanque El diámetro del tanque Pues lo puedes Lo puedes Hacer una calculación Hacia atrás Pero Nada Lo dejé como directo De 628 Centímetros cuadrados Típicamente Esta es una paila ¿Verdad? Esta es la paila Que hemos utilizado mucho En otros cursos En el curso de 40-22 Empezamos siempre Aquí es que voy Vamos a empezar Con un CO ¿Verdad? Porque queremos Este lo hacemos A través Del controlador Del controlador Output Así que empezamos Con un CO Y eso fija El flujo Que vamos a utilizar Este Q1 Que está aquí Obviamente Sería Q1 SS Y ese Q1 SS Provoca Un HSS ¿Ven? Perfecto Si ya yo tengo Q1 Y HSS Es extremadamente fácil Calcular Alpha De hecho Alpha Vamos a ver Alpha En términos generales Las unidades de Alpha Si las tengo por aquí Alpha sería Phi A0 Por 2G A la 1.5 Entre AT Phi B6 Que es A0 En Ajá Por 2 Por 9.81 Que está aquí A la 1.5 Míralo aquí Ok Y todo eso Dividido entre AT AT Es B7 Míralo aquí O sea que Alpha Es esto Que está aquí Y lo voy a utilizar Aquí lo tengo Y aquí la tengo En las definiciones Con eso Pues ya yo puedo Entrar aquí Vamos a ver Antes de hacer Q1 Déjame hacer Taupe aquí Déjame regresar Un segundito A OneNote Míralo aquí Se me quedó Esto Copy Regreso a Excel Lo pongo por aquí Y lo cierro Bastante Para Aquí está O sea que sería 2 HSS A la 1.5 Entre Alpha Ok Vamos aquí entonces A Taupe Que es lo mismo 2 Por H A la 1.5 HSS Es B11 Míralo aquí B11 Entre B12 Que es Alpha Perfecto 418 419 Aproximadamente Es el valor De Taupe Kp Kp Como dije Hay dos formas De calcularlo Pero Este En esta tabla de Excel Lo quiero calcular En términos del CO Porque es lo que siempre Hemos hecho De forma Si lo quieres ver De esa manera De forma indirecta A través del control Del Output Así que En ese caso Este valor De Kp Que está aquí Es este Que está acá Sería Dice que es 2 Acá Dividido Entre B12 Que es Alpha Ajá Dividido Entre B11 Ah no Multiplicado Perdón Multiplicado Por B SS Este que está aquí Estacional A la 1 medio Y todo eso Divide entre B7 Y B7 Es el área del tanque Ok Eso está perfecto Esta primera parte Está bien Ahora viene B7 Que es B7 Ajá Perdón Divide entre B7 Multiplicado por B4 B4 Es el flujo máximo Que podemos tener En este tanque Y eso se divide Entre 100 Para que las unidades Sean entonces De ese Kp Sea centímetro Así que puedo poner aquí Las unidades Finalmente Centímetro Sobre Por ciento Y ahí así Y ahí estamos cuadrados O sea que este problema De forma Totalmente matemática Hemos calculado Lo que es aproximadamente Kp Y lo que sería Aproximadamente Tau P Ok Ahora Vamos a demostrarlo Vamos a ver Que tanto se acercan Esos números Ese proceso De que estos Los Verás Se obtuvieron estos valores A través de un proceso De linealización Así que Pues hago una segunda tabla Con lo mismo Excepto Que voy a alterar El CO El CO En este caso Era 40% Ahora lo subí a 45% O sea que quiero ver Utilizar las reglas Normales Lo que siempre hacíamos En el ¿Verdad? Que era Hacer la curva De reacción De un estado estacionario Para pasar a otro Estado A otro estado estacionario Y eso es lo que estamos haciendo En esta tabla Aquí Estamos haciendo una curva De reacción Y esa curva De reacción Pues fíjate Que el cambio Lo hice De 40 a 45% O sea que ese sería El delta CO Eso me cambia El flujo Obviamente Acá el flujo Era 25% Y ahora es 28% Pues obtengo Un valor nuevo De estado estacionario Que es 10.65% Si yo Utilizo La definición De KP ¿Qué es la definición De KP? Delta PV Entre delta CO Fíjate que aquí tengo F11 F11 Que es este nuevo valor Menos F11 ¿Dónde está? F11 Sí F11 Menos B11 O sea Ese es el delta PV Sobre F9 Que es este que está aquí Menos F B9 Este que está acá O sea Delta PV Sobre delta CO ¿Verdad? Le doy inter Y salió 0.45 Para un cambio De 5% No está mal O sea Tuvo bastante cerca El KP Esperado De alrededor De 0.43 Que me dio 0.45 Paso y perfecto No tengo problema Con eso Recuerde que Estamos linealizando El proceso No esperamos Que sea exacto Pero bueno Pero se parece La otra parte Para la otra parte Para el cálculo De tau P Pues necesitamos Hacer La curva de reacción Como tal Puse un delta T de 5 Y aquí tengo entonces La evaluación por Euler De mi ecuación diferencial Si entramos A tiempo 0 Yo arranco De un estado estacionario Pues resulta Que el primer estado estacionario Aquí es este Arrancamos de este estado estacionario Y con este cambio De 40 a 45 Pues vamos a causar Que la altura rompa a subir Y vamos a lograr Un nuevo Un nuevo ¿Verdad? Un nuevo PV Finalmente el PV final Va a ser 10.65 Pero como queremos Evaluar el tiempo Pues resulta Que vamos a aplicar Lo que hemos aprendido ¿Verdad? En curva de reacción Utilizamos ese famoso PV de 63% Pues PV de 63% Si te fijas Es el PV inicial Más delta PV por 0.63 Y eso me da 9.82 Si solamente Me interesa Tau P Al 63% ¿Verdad? Estoy diciendo Que en este caso Voy a dejar Que Z sea 0 O sea No estoy Trabajando con Z Usted lo puede hacer Te puede buscar ¿Verdad? Tau P Perdón PV de 28 Y hacer todo ese cómputo Si usted quiere hacerlo Yo tan solo Me voy a limitar A ver Que tanto se parece Este número Al que voy a calcular De este lado Entonces cuando calculo De este lado Tengo que localizar El 9.82 Pues yo localizo El 9.83 Para ser exacto 9.83 Si usted localiza El 9.83 Por aquí para abajo 9.83 Sería aquí Es 4.50 Y ese es el Tau P ¿Verdad? Básicamente Estamos diciendo Que en el caso De que Z sea 0 Pues a calor El de 4.50 Sería su Tau P Que no está mal Nuevamente Comparado con Contra 4.18 4.19 En este lado O sea Que de puramente Cuando yo linealizo ¿Verdad? Mi ecuación diferencial Me acerco bastante A los valores Que yo obtendría De si trabajo Con la ecuación original Nuevamente Yo creo que Eso es todo Lo que yo quería Presentar en esta clase Particularmente En este video Es el proceso De linealización Sea La ecuación Que sea ¿Verdad? Y como usted Eventualmente Termina En todos estos Detalles Desde que Empieza con la ecuación Diferencial Hace la expansión Hace la expansión De Taylor Luego La compara Contra la ecuación Master En variable de cambio Obtiene Kp O mejor dicho Obtiene Tau P Y Kp Dependiendo Si la va a hacer Con control El output Recuerda Utilizar El input Máximo Para hacer La corrección En ese valor De Kp Te dejo De ejemplo Vamos a dejar Un ejemplo Y tú me dice Cómo te va Déjame ver Aquí Déjame ir a OneNote Y en OneNote Vamos a hacer Un ejemplo Y nos vamos Con eso Bueno Los tres ejemplos Sería de esta manera Vamos a escribir El primero Vamos a suponer Que estamos Trabajando Con algo Con concentración Y es igual A menos C cuadrado Más Pero el input Function Vamos a poner aquí Raid de U A ver cómo nos va Y para este problema Dejamos que U De estado estacionario Sea 16 Y que Umax Sea 50 Entonces La idea es que Usted calcule Cuanto está Tau P Y cuánto es Kp Obviamente Kp aquí Es en términos Del control La variable de cambio Control el output Ok Este es el problema Uno Linealice Y calcule Tau P Y Kp Dos Problema dos Un ejemplo Dos Déjame abrir esto Grande Sería algo así Como Vamos a poner Una variable cualquiera De X DT Es igual A menos X al cubo No sé Menos 5 Menos 5 X al cubo Más La variable de input Digamos que es U Pero U A la 3 medio Por decir algo U a la 3 medio Donde U S S Esto lo queremos Hacer alrededor De un valor De 10 En el S S Y el U Max Como el caso Anterior Sigue siendo Alrededor de 50 Y entonces Calculamos Tau P Y Kp Y Kp Basado En la variable De cambio CO El tercer problema Sería Algo así Vamos a hacer Uno de Como si fuera Un balance De masa De HDT Pero Por alguna Razón La salida Es un poco Diferente A lo que Estamos acostumbrados Sería C Vamos a llamarla Esa constante La voy a llamar Alfa 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 Que recoge Muchas variables Y algo distinto Al casos anteriores Pero esta H Es al cuadrado Ok Tiene una salida Que depende Del flujo al cuadrado Ok Si Entonces Recuerda que aquí Este Q No está dividido Aquí nada más Por este ATI Esta alfa Pues recoge Muchos valores Así que Vamos a decir Que alfa Para este problema Tiene un valor De No sé 0.0135 A ver que pasa Ok Entonces El área del tanque Digamos que Es 650 El flujo En estado estacionario Vamos a usar Uno de 40 Vamos a poner 40 centímetros Cúbicos Per second Ok Obviamente Este ATI Está en centímetros Cuadrados Algo más Aquí Y digamos Que Q1 Max Es 200 Centímetros Cúbicos Per second Así que ¿Qué vamos a calcular Aquí? Pues lo de siempre Tau P Y KP Pero KP Como recuerde Con la variable De cambio SEO Por eso Es que estoy Dando aquí Este valor De Q1 Max Ok Vamos a ver Cómo nos va Esos son Tres problemitas Vamos a cerrar A ver si puedo Cerrar aquí Si usted Si usted puede Resolver Esos tres Problemas Entendió El proceso Donde la primera Idea es Hacer Cambiarlo todo A variable de Cambios Y a través De una Linearización Linearización De Taylor Cuando hace eso Luego lo compara Con la ecuación Master Y organiza Su ecuación Su resultado De acuerdo a la ecuación Master Y ahí entonces Saca KP Y tau P Y recuerde Que estamos Haciendo Con siempre Utilizando SEO Como eventualmente Nuestra variable De cambio final Bueno Yo creo Que estamos Si Esos son Tres ejemplos Ok As I always said Be safe Whatever be Your final destination Se me cuida Bye